saludos a la gente bonita de gallos américo arte allá las dos veces con edu y malerio otro gallo que está tramitiendo en ética de campeones está yendo muy bien con este gallo este gallo se hizo de esa forma doble doble arte allá la cruce de medio hermano y lo teníamos aquí ya llegó a donde varios hijos han peleado y se ha convertido uno de los gallos que uno se siente más cómodo cuando cuando se trata de llevarlo a la exhibición uno selecciona un gallo para para reproducirlo para probar la línea en este caso era probando la línea de arte con la línea de edu y malerio su papá hizo tres combates esto solamente hizo uno y lo hizo aquí en la calle y de ahí para adelante lo comencé a encantar un pollo hermoso pollo que tiene la pluma que a mí me gusta pero lo más importante es lo que tiene por dentro ahora ese gallo ya se va a usar para seguir la línea de gallina java aquí en gallos américo siempre 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 agradecido de las personas que han contribuido a nuestro camino edu y malerio arte allá la en este caso de este gallo y nada se le da el agradecimiento por todo el esfuerzo porque esto es difícil llegar aquí pero quedaron sus hijos y sus hijos han dado más para más este es el cuarenta y dos cuarenta y uno perdón el cuarenta y dos cuarenta y uno que hijo de de el cuarenta y tres setenta y tres setenta y seis y la veintiuno veintidós ambos hijos del uno quince de de arte allá muchas bendiciones bendiciones seguimos para adelante seguimos tratando seguimos mejorando dando la gracia hoy celebrando que nos llevamos nuestro primer gallero del mes en una gallera local le damos las gracias a gallera porque siempre reciben a papi temprano y aprecian su presencia y la pelea siempre sale adelante mucha bendición y nada y nada bien ¡Gracias!